Miren que el cielo se ve tan clarito, tan azulito con sus nubes. Te voy a ver si le hago el acercamiento, mira como van. Wow, y están en el otro árbol acá. Pero que felices cantan. Mira, en este árbol se han puesto acá. Mira que bonito se ve. Bueno, es que hasta el panorama se ve bello. Aunque los árboles estén secos con el contraste del color del cielo, se ve precioso. Yo no sé, como yo amo la naturaleza, yo veo tan bonito todo hasta una postal. Yo seguro que es que se ve lindo. En todos los sentidos se ve bello. Un celestito más como cielo. Bueno, obvio es el cielo, pero a veces hay un azul más encendido. Mira, mira, mira que bello. Es que se ve lindo. Mira, mira. Es que yo he visto estos como fotos, así que la gente, como postales, ¿no? Se ve hermoso, mira. Los postales que ponen a la venta. Sí, de estos árboles así secos. Se ven tan bonitos hasta el invierno. Es el cantar de las aves que se escucha precioso en este atardecer. Sí. Ahí van, aquí van, ve. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué inmensidad de aves! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Qué belleza! De la naturaleza. Aquí sí disfruto yo de la naturaleza. ¡Mira, ve! Y aquí están pasando un poquito porque la cantidad que va allá abajo, ve. Sí, va bastante. ¡Guau! Ve ahí van otra, ve. Se aprecia más aquí por el cielo, ve. Mira cuántas aves. Mira, mira acá van, ve. Pasando por arriba. Acá van, mira, ve. ¡Oh, my God! ¡Qué belleza! Belleza, belleza, belleza. Y el atardecer está precioso.